¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, gente. Aquí Ileam, de La Caja Misteriosa. En esta ocasión, continuamos con Halo Spartan Strike. ¡Pueda la carrera de Forerunner! ¡Pueda mantenerlo en una pieza! ¡Ah, pues por eso se ocupaba! Entonces tengo que cuidar mucho a este tanquecito. Ok, tenemos que destruir todos los núcleos de energía. ¡Oh, distraído! ¡Oh, distraído! ¡Oh, distraído! ¡Ah, tú sí vas! ¡Pues odio! ¿Por dónde rayos? Ok, siento que debo de bajarme del vehículo y acabo de perder tiempo valioso. ¡Vamos! Sí, perdí tiempo valioso. ¡Ah! ¡Muere! ¡Mulpealo! ¡Ah, ya está muerto! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡En tu guardar esas! ¡Más! ¡Me envío la pistola! ¡Es menos útil! ¡Listo! ¡Muy bien, Spartan! ¡Rápido, regresame! ¡Hagan bien su trabajo, chicos! ¡Muriendo! ¡Ah, voy a estar enfermo en la garganta! Y... Sí, les debo todos una disculpa. Mucho tiempo sin grabar nada. Por diferentes motivos, no importa el porqué de hecho. Pero ya estoy de vuelta y trataré de grabar más seguido. De hecho, voy a aprovechar que tenemos un nuevo editor en la caja misteriosa. No voy a gustar de él, pobrecito. Pero sí, será algo diferente a mis usuales vídeos. O eso quiero creer. Quiero creer que va a ser un mejor trabajo del que yo hago porque yo no sé evitar nada. Y creo que se nota. ¡Demolición! Explotó la nave. No hay forma de hacerse de una nave. Triple. ¿En serio? ¡Dejen de explotar! ¡Muy bien! Ahora, ¡vámoslo con el mordor de Wraith, y despegámoslo antes de la caja. Uno. Dos. Y... Abierto. Las puertas abiertas. Vámonos dentro y ubicar el conduit. Ok. Vamos. Bájate. Hasta aquí llegaste, Wraith. Te veré... Nunca. Cuidado, Spartan. No sé por qué. Pero el Covenant dejó este lugar en un momento real. Misión cumplida. Entonces, vamos por la siguiente. Creo que esta fue... Algo rápida. ¿Qué? ¿Van a empezar a salir estos? ¿En serio? ¿Van a empezar a salir estos? ¿En serio? Salió de la nada. Salió de la nada. ¿Qué es esa habilidad? Ah, son superadores. Ok. Activo los transmisores para que puedas acceder a la central. Ok. Perfecto. Están en esa plataforma de bio-scan para empezar a transmitir. Wow. Esa habilidad está. Algo curioso. ¿Aquí? Ah, ok. Ya los vi. Son los cargos. ¿Qué hijos de eso? ¿En serio? Dame eso. Cierra la boca. Tanto perro. Perro, máquina, máquina perro, lo que sea. Se explota. Me da igual. Oye, al menos esto sirve para agarrar una misión. Genial. No supo ni donde le llevo ese disparo. Los otros dos transmisores están marcados en tu HUD también. Al menos estas armas son fuertes. En contra mí también. Estas cosas perro. Robots perro, perro robots. Lo que sea que sea, no es fallout. Vamos, esto tarda demasiado. Bien. Creo que estas cosas no dejan de aparecer. Bien. Creo que estas cosas no dejan de aparecer. Se activaron cuando no debían. Ah. All three transmitters are active. Hold out until I receive everything. Espera, ¿qué? Ah, hay otra misión de espera. No. Voy a morir aquí antes de que le puedan enviar algo. Bien. 10 segundos. Aquí encima la señora. Solo falta que me salgan tres caballeros de las... De control. Ok, tengo el de curación acá. Está bien, está bien. Oh, shit. ¿En serio? No manches. Tienen que salirme justo ahora. No podían salir durante la medida. Tienen que salir al final. Vámonos. Misión cumplida, caballeros. Y hasta aquí va a llegar este video. Voy a ver si puedo traerles un poco más. Pero de otro juego que también dejé muy, muy atrasado. Entonces, esto fue todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hoy lo hemos encontrado. Olé a kennt. Veamos屯. Piñ unstirianos favourite. Si. えönie. p Judge. Erasmusann Rovce